¿Lo abrazamos? Cayó alguien ahí Mirá, lo veo, mirá Está acá, está acá, está acá Pará, 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 pará Ay, dejá apretado, boludo, a hacerle la fatality Vale, moriste Vale, hay que matarlo Chau, moriste Demasiado boludo ¿Era ese? Mirá, está cayendo uno ahí Lo bajé Ah, está dentro, el chaval es una verga ¿Tiraron algo? ¿Qué pasó? Hay un chabón acá, hay chabones, hay varios chabones acá en el loot ¿Arriba? No, en el loot, en el... A G1, al otro casi lo bajo Y sigo Lo está levantando Están atrás, están atrás nuestros Lindo Me hicieron verga ¿Lo vamos a comprar? Sí, está saliendo, están los chabones Están ahí Están arriba, están arriba corriendo Después para adelante, está adelante Sí Baje uno Hay otro acá, eh Hay uno que se está llegando en el gas No, 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 no... Lo bajé Ahí otro, me parece Ahí otro, me parece Aaaaah Se ve que es un... por avanzada, no sé Había gente a la izquierda, me pareció, eh Ojo Yo estaba escuchando como... Está jodido esto, eh Hay chabones allá 11 segundos me quedan Hay uno cayendo por la izquierda Hay uno cayendo por la izquierda Es uno a la derecha ahí Ahí, 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 ahí Hay otro acá a la izquierda Bueno Varios Casi lo bajo, pero hay otro en la ventana Está poniendo un parido El nuestro está acá, pero... No están acá, eh Están acá Entraron abajo, me parece No tengo arma, vos Acá hay una No tiene balas Vos querés balas también Uy, me caí Uy, me caí ¡Ana, acá! ¡No, del otro lado! Que lindo, pero del otro lado Que lindo ¿Ahí? ¿Te tiran ahí? No, no, yo no No, yo no No, no, yo no Casi bajo a otro, pero me estoy quedando sin balas, boludo Soy manco, soy manco Sí, lo vi, pero no tengo balas El chabón, en lugar de arrastrarse hacia nosotros, se queda ahí, boludo Lo van a matarse No, está arriba, está arriba, boludo Hay gente en el techo, pero me voy a tirar igual, boludo El chabón, este murió Hay cuatro, hay cuatro chabones Hay que evitar esos chabones Otra cosa Tienen que ir a tirar ¿Estáando con vos? Sí, está conmigo Hay chabones igual, hay chabones ahí en naranja Pero podés ver Ah, los veo, sí. ¡Ah, me tiré! ¡Ay, la puta, que te parió! Lo bajaron. ¿Quién me levantó? ¿Quién me levantó? No, me la... No, siguen bien. Lo mató, piña. ¿Qué pasó? Mataron a todos.